¡Hola Dinora y a todos los que me están viendo! Entré al concurso de los 6500, porque a mí me gusta mucho decorarme las uñas, mis propias uñas. Entonces dije, yo voy a entrar a ese concurso y decidí hacer este paisaje, tanto de día como de noche. A lo mejor piensas que dices, no, yo pedí nada más un diseño, pero para mí, porque yo lo hice, es mi estilo, o sea, de día y de noche. O sea, así es el estilo, no tiene que ser todo de día o todo de noche, siempre, bueno, para mí, mi estilo, mi diseño es así, de día y de noche. Entonces, pues decidí entrar a este concurso y hacer este paisaje. Bueno, ya en las fotos, no sé si se ve tan detallado, pero en las fotos se ve más, más este, más de cerca. La razón por la que yo escogí este diseño, este estilo, es porque yo pensé, dije, bueno, no muy difícil, pero que se vea difícil y que sea muy sencillo de hacer. Entonces, lo que hice, porque yo cuando me hice este diseño, este, se me hizo bastante fácil. Dije, ay, me voy a dibujar un paisaje. Pero se me hizo muy fácil. En verdad, primero empecé pintando la primera uña, el paisaje. Dije, no, pues va a ser así, asado. Y dije, se ve bien, vamos a hacerlo con todas las uñas. Pero el problema que tenemos, creo que todas, es cuando nos pitamos la segunda mano, que es la derecha, con la izquierda, pues no somos muy diestros, ¿no? Ahora sí, con la zurda. Entonces, dije, híjole, no me va a salir este. Entonces, dije, pues hay que hacer uno de noche más fácil. Y lo que hice, pues, este está súper, más fácil aún que este, ¿ok? Entonces, por eso así es el diseño, de día y de noche. Y otra, por eso lo hice también, porque se ve complicado, pero realmente no lo es. Porque también pensé en todas las chavas, ¿no? Dije, no lo van a saber hacer igual que yo. O, no sé, a lo mejor a mí un día no me sale, o otra cosa. Entonces, lo que hice, dije, pues es que está fácil. En realidad está muy sencillo y se ve muy bien. No pensé que dije, ay, no, pues un diseño acá muy, este, complicado, complejo, porque, pues, no lo van a saber hacer. Bueno, a lo mejor sí lo saben, pero no les queda igual. Y tampoco qué tal si no me queda igual a mí. O sea, durante la grabación. Qué tal si no me quedaba y, pues, ahí tenía que estar repitiéndolo, ¿no? No, sí vamos a tardar más. Lo que tenía en mente es por eso. O sea, lo fácil y que se ve muy bien. Vamos a ver el tutorial de las uñas de paisaje. Primero de día y después de noche. También les voy a mostrar algunas fotos por si tienen duda. Y también en el tutorial vienen los colores y las herramientas que voy a utilizar. Espero que les guste este tutorial. Vamos a verlo. Aquí vamos a empezar a hacer las uñas. La decoración del paisaje. Ya puse dos capas de este barniz, que es el azul cielo. Es mate. Ya que puse dos capas, vamos a poner el color verde, verde bandera. Vamos a poner el pasto, ¿ok? Una raya hacia abajo. Perdón, abajo. Como una franja más que nada. No tiene que ser perfecta la raya. Porque pues al fin y al cabo va a ser como pasto, ¿no? Ahora con las siguientes hacemos lo mismo. Después para hacer la montaña vamos a utilizar el color café, ¿ok? Para la montaña vamos a hacer como una M. Así, más o menos grande y ancha. Empezamos del borde, de la esquina. Igual no tiene que ser perfecta, ¿no? Las montañas no son perfectas. Como un tipo más bien como corazón. No sé, algo así. Es que, bueno, no sé si se alcanza a ver. Y ya nada más lo rellenamos. Primero hacen la figura, la marcan y después la rellenan. Realmente es muy fácil. Porque, como les vuelvo a decir, no es tan perfecta, ¿ok? Vamos a hacer igual lo mismo con las demás. A ver si se puede alcanzar a ver. El borde. Algo así, un M. También lo que pueden hacer es utilizar un pincel como estos. O un puntero como estos. Lo ponen en algo, no sé, en un papel. En una gota. Y de ahí van agarrando pintura. Miren, vamos a hacerlo para que vean cómo también lo pueden hacer, ¿ok? Aquí en una tapa. Vamos a poner una gota. O dos, no sé. Tal vez dos, ¿ok? Y después. Lo vamos a diluir. Con acetona. O si lo prefieren, también puede ser con brillo. Pero bueno, vamos a hacerlo con acetona. Ahora ponemos un poquito. Revolvemos. También es que no queda muy líquido. Porque no vamos a hacer un diseño muy sofisticado. Nada más va a ser la montaña en sí. Para marcarla, ¿ok? Entonces, revolvemos. Agarramos un poco. Y procedemos a hacer la montaña igual del borde. Hacemos un corazón. Un corazón como a la mitad, ¿ok? Así. No sé, a ver. Este. Pueden rellenar. O con el pincel del barniz. Pero no importa. El chiste es que lo hagan. Muy bien. Ahora para el sol vamos a necesitar el color amarillo. Para poner el sol, eso sí, vamos a necesitar un pincel. O sea, con la ayuda de un pincel o puntero, como ustedes quieran. Para hacer el sol, como va a ser más pequeño, obviamente. Pues sí necesitamos algo de, más de precisión. O sea, con una gota vasta. Lo diluimos con acetona, con brillo, no sé, como quieran. Revolvemos. Y agarramos un poco. Y pues es muy fácil también. Nada más va a ser, ahora sí que un punto casi, casi. No sé si gustan de este lado o de este lado. Yo lo voy a hacer de este lado, ¿ok? Más que nada, más que punto, va a ser como un círculo pequeño, igual no muy grande. Ahora, para hacer los bordes de la montaña y un ave, vamos a necesitar el color negro. Para esto yo otra vez ya diluí este, una gota, ahora sí una gota de, de barniz negro con acetona. Y lo revuelves. Y vamos a delinear la, bueno, voy a hacerlo con esta mano, con este dedo. Vamos a delinear la montaña de este modo. Sí, para que se vea más, un poco más dramático. Voy a hacerlo de este lado. Lo que nos falta es hacer el ave. Seguramente todos ustedes han hecho un ave de las más sencillas, ¿no? Que salen en los paisajes. Es casi igual que el corazón, bueno, más bien que la montaña. Que el delineado igual va a ser con negro. Si lo prefieren, igual con este pincel o con un puntero más fino para que les salga mejor. El ave. Bueno, otra vez lo voy a hacer aquí, porque no me acomodo muy bien con esta uña. Es muy pequeña también. Una M pequeña. Y así. No sé si se alcanza a ver también. Sí. Es muy.